Gracias. Bueno, los dejo con ellos para que comiencen con el tutorial y siéntanse libres de seguir la interacción con ellos y hacer consultas. Gracias. Buenas tardes. Y espero que hayan prestado atención a la presentación anterior porque lo que veremos ahora es complementario. Muchas de las cosas que vimos en la presentación anterior serán complementarias. Por supuesto que habrá una revisión breve, pero es algo complementario. Especialmente en esta parte del modo delegado. Hemos mostrado anteriormente el modo host, como trabajamos con MiLacNic. Y aquí en Brasil, como no tenemos la parte del modo host, trabajamos con el modo delegado. Esta presentación demuestra cómo se dialoga con el servicio del registro BR. Así que Tiago va a hacer un tutorial con ustedes. Así que después vamos a distribuirles señas para que puedan ver en el laboratorio con nosotros. Para que puedan aprender la configuración de forma manual con nosotros. Y quienes tengan dificultad podrán asistir junto con nosotros. Así que será muy sencillo. Vamos a estar aquí complementando un poco con la información explicándoles a todos los que estuvieron retrasados para que entiendan los comandos o las configuraciones. Para los que están trabajando de forma remota, no podremos trabajar de una forma en la que puedan acceder al laboratorio. Así que es para que lo hagamos en conjunto y servirá solamente para los que están aquí en la sala. Pero los que están en línea podrán acompañar la configuración que nuestro equipo está realizando. Y después podrán replicar en su institución con su proveedor para poder aplicar RPKI y que tengamos la seguridad en el enrutamiento. Así que comencemos hablando sobre este tutorial y recordemos una revisión. ¿Qué es RPKI? RPKI es una estructura desarrollada para validar los recursos de numeración. Así que hablamos de números de sistemas autónomos y los prefijos IPs. Tanto IPv4 como IPv6, lo que ha sido designado para ustedes. Y lo vamos a utilizar de forma conjunta con BGP. Así vamos a prevenir algunos de los problemas que tenemos en BGP, como por ejemplo, BGP hijacking o secuestro. Pero lo que sucede es que RPKI solamente funciona si todos trabajan de forma conjunta. No funciona si solamente un proveedor lo aplica. Lo mismo con IPv6. Todo internet debe tener IPv6. No basta con que solamente uno lo haga. Es un trabajo que requiere de colaboración. Si todos colaboramos, tendremos una internet más segura para todos. De hecho, esto forma parte del proyecto MANRS, como lo mencionaron en la presentación anterior. Y es una forma de tener normas de seguridad para el enrutamiento. Así que ya estamos explicando allí en MANRS y le decimos a todos que firmen este proyecto. Si todos lo realizan aplicando las mejores prácticas de enrutamiento pensando en la seguridad, mejorará internet para todos. Y RPKI forma parte de las mejores prácticas, pero entendamos cómo nos puede ayudar. Entonces tendremos un ejemplo de cómo trabajamos con BGP. Por eso, tenemos acá la ruta 2001 de B8 barra 32 y barra 48. Así que noten que estas rutas se están anunciando en BGP por sistemas autónomos diferentes. Tenemos allá 65538 y 65540. Y noten que el verdadero dueño es el verdadero dueño es el 38. 40 en realidad es el falso dueño, pero ambos están anunciando. Así que comenzamos a ver el robo de prefijo. ¿Y cómo trabaja BGP con esas dos rutas? Cuando recibimos esas dos rutas, vamos a ver los atributos y vamos a crear la tabla BGP. Y también luego de la tabla BGP, tenemos el armado de la tabla de enrutamiento con todos los protocolos. Y entonces el enrutador toma la decisión sobre la ruta más específica. Considerando ese escenario, cuando recibimos estas dos rutas en BGP, tenemos una preferencia por lo que es más específico. En este caso, 48, que es generado por el falso dueño. Por eso existe un robo del prefijo. Pero con RPKI vamos a trabajar también con la validación de estos anuncios. Así que si, por ejemplo, alguien trata de robar un prefijo, como en el caso de tu prefijo, y tratamos de colocar una ruta que sea más específica, al realizar la validación, vamos a identificar que ese sistema autónomo no podía realizar ese anuncio. Entonces, lo vamos a descartar, tal como se presentó anteriormente, cuando existe el estado inválido, válido y no encontrado o no conocido. Se marcará como inválido y podremos descartar esta ruta y considerar solo la que se marca como válida, que es la del verdadero dueño. Así, el tráfico pasará de forma directa a ese sistema autónomo. Así que noten que ya estamos evitando el robo de prefijos. Pero, ¿cómo es que funciona RPKI? Lo podemos dividir en dos partes. Tenemos una estructura aquí que nos explica un poco una visión superficial. Una primera parte de la certificación y una parte de la validación. Como están viendo ahí, la autoridad certificadora padre, autoridad certificadora hija, el repositorio validador router y el router que conversa con otros sistemas autónomos. La parte que vamos a trabajar aquí con ustedes es la parte de la certificación. Pero tenemos también la parte de la validación. Entonces, explicando ahí la certificación de recursos que vamos a anunciar, los prefijos en el RPKI, vamos a crear una estructura de datos para crear el prefijo. Y cualquiera que tenga esos recursos de IP podrá utilizarlo. Y en esta parte de certificación, eso nos va a dar una seguridad. ¿Qué seguridad? Que nadie podrá robar nuestros prefijos. Vamos a tener el prefijo anunciado en el BGP y vamos a estar con la certificación del prefijo diciendo que ustedes pueden anunciar ese prefijo. Si alguien lo intenta robar a ese prefijo y lo trata de validar, se va a identificar que ese prefijo no podría haber sido anunciado por un tercero. Entonces, en esa parte ya estamos protegiendo nuestros anuncios y nuestros prefijos. En la segunda parte, ¿qué sería? Se trataría de la parte de validación, donde vamos a consultar los prefijos anunciados en el RPKI. Lo vamos a trabajar en el router y vamos a evitar que nosotros recibamos... O sea, si alguien nos robó un prefijo y no recibimos esa información y que no cambian nuestro tránsito para una dirección equivocada. Son dos cosas independientes que vamos a trabajar. Una es la de certificación y la otra es la de validación. Esta parte de certificación protege nuestros anuncios y en la validación protege al router de recibir información equivocada. Ahora, en este tutorial nos vamos a enfocar en la parte de certificación, que lo que ustedes ven es lo que ven dentro del rectángulo rojo. Vamos a trabajar con la autoridad certificadora padre y la autoridad certificadora hija. Y la parte del validador se mencionó hoy en la mañana con Ford, con todo lo que se habló antes. Y vamos a conversar con el router para no recibir información equivocada. Pero vamos a hacer este tutorial enfocado solo en la parte de certificación. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una divergencia cuando trabajamos con la CNIC. La CNIC tiene la parte de hosting y cuando el NIC-BR no lo tiene. Entonces, nosotros vamos a hacer la parte del delegado, de lo que fue delegado, que hay que conversar con el sistema del NIC-BR, pero que también la CNIC lo permite. Entonces, si desean, pueden utilizar el sistema delegado. También en la parte de información de la CNIC, quien no es brasileño aquí, también puede utilizar este modo delegado para conversar con la CNIC. Hay ventajas y desventajas en cada uno de los modos. Luego, más adelante, lo vamos a comentar. En cuanto a la certificación, trabajamos con certificación digital. Asociamos una clave pública con su dueño. Hablamos de encriptado asimétrico, porque trabajamos con clave privada y clave pública. Lo que hace una, lo deshace la otra, para quien no sabe de encriptado. Entonces, van a tener una contraseña que digamos que es su clave privada, que no se puede difundir, y una contraseña que se dice con la clave pública, que esa totalmente es pública y debe ser difundida. Entonces, ahí podrán ver, con su clave pública, la gente ve que ustedes son dueños de ese recurso, porque lo que una hace, la otra deshace. Entonces, cuando ustedes hagan cualquier cosa con su clave privada, todos los que tengan su clave pública van a saber que solo ustedes podían hacer esa acción. Y viceversa. Si ustedes quisieran enviar una información encriptada a alguien, toman la clave pública y solo quien tiene la clave privada puede sacarle el encriptado. Pero acá vamos a hablar de firma. Quien tiene una clave privada, solo él la va a poder poner y los demás podrán verificar. Y luego vamos a trabajar con los PKI, que es la infraestructura de llaves públicas. El certificado incluye la clave pública firmada por una autoridad certificadora. Tenemos un ejemplo de Brasil, que es ICP Brasil como autoridad. Pero vamos a hablar de la CNIC y NIC-BR, que es el caso de RPKI. Y ahí vamos a tener la certificación de los recursos y vamos a asociar la clave pública con los recursos. En cuanto al modelo de PKI, para entender cómo funciona esta infraestructura, esta cadena de certificación, tenemos las autoridades certificadoras, que son entidades confiables y tienen sus claves públicas ampliamente conocidas. Recuerde que es público. Y allí vamos a usar la clave de la raíz, que es la parte más alta, superior, de lo que estamos viendo en el dibujo. Las letras A y B, la clave de raíz, que están firmadas para firmar las claves que siguen en esta cadena. Uno firma las que están por debajo. Entonces, llegamos a las finales, que son F, G, H y J. Una firma a la otra y es de esa manera que trabajamos. Por lo tanto, es importante proteger las claves más críticas. Estamos hablando de las claves privadas, porque es un modelo de encriptado asimétrico. Entonces, solo para mostrarles un poco allí cómo funciona la misma estructura hacia dentro de la red PKI. Tenemos las EAS RAIS, que son AFRINIC, APNIC, ARIN, LACNIC, RIPE NCC, NCC. Y luego tenemos las entidades certificadoras hijas. En el caso, es NICBR que lo hace para Brasil. Y dónde va a entrar el proveedor. Va a entrar en la CEA hija, allí abajo. Entonces, vamos a subir una herramienta, que es el CRIL, que se los vamos a comentar. Y van a conversar con NICBR y NICBR conversar con LACNIC. Entonces, esa es la jerarquía que seguimos. Vean aquí, en el caso de LACNIC, hay también una flecha que apunta hacia allá abajo, porque no necesariamente hay que conversar con NICBR. O sea, si ustedes no están en Brasil, van a hablar directamente con LACNIC y pueden usar ese modo delegado con LACNIC, instalando el mismo software que es con nosotros, pero en vez de conversar con NICBR, van a conversar con LACNIC. Ahí tenemos el CEA raíz, la confiabilidad implícita, porque los certificados son autofirmados. No hay alguien que los firme, o sea, que los firme por ellos. Entonces, empiezas a firmar y luego van firmando todos en la cadena. Y de ese modo tenemos esta jerarquía en la cadena de certificación de RPKI. Y hablando un poco de la autoridad certificadora, le voy a pasar a Anderson. Y luego vamos a la parte de los tutoriales. Yo soy Wanderson y voy a hablar portugués. Entonces, cuando volvemos a esta parte de autoridad certificadora, como acabamos de comentar, debemos tener una entidad en la que confiemos para poder certificar realmente si lo que estamos diciendo tengo permiso de hacerlo. Entonces, allí tenemos los... A ver, volviendo un poco atrás, podemos ver que tenemos que la autoridad certificadora padre va a entrar a los RIR. Vamos a tener LACNIC, ARIN, AFRINIC, y todos los cinco RIRs que son las entidades certificadoras padre. Son las autoridades que entregan los recursos. Entonces, cuando se quieren solicitar numeración, dependiendo de dónde están, tienen que hablar con alguna de estas entidades. Estas son las entidades que hacen la asignación de recursos y tienen autoridad para certificar si realmente lo que ustedes dicen pueden decirlo o no. Entonces, vamos a quedarnos en esta parte de la autoridad certificadora padre, como estamos en la región de Brasil. Entonces, aquí tenemos en el caso NIC-BR haciendo esa intermediación. Si están en Brasil, van a hablar con NIC-BR y van a hacer esa primera parte de certificación de los recursos de hacer el intercambio de claves con el registro BR. Y aquí tenemos que son esas organizaciones las que distribuyen los recursos, como les dije, son los que poseen los recursos y saben quién tiene cada una de las cosas. Y por debajo de esas entidades tenemos varias entidades hasta llegar a la entidad final, que son los proveedores que tendrán que conversar con las entidades que están para arriba en esa cadena de certificación. Cada RIR puede ser una fuente autoritativa para ello y tienen el poder de delegar los números y delegarlos a SN. Entonces, tenemos una CA, que es esa entidad, que va a decir que esa dirección IP está asociada a ese SN y a partir de ahí se firma con ese intercambio de claves que va a suceder. Y lo vamos a ver en un tutorial que Tiago va a mostrar sobre cómo lo hacemos aquí en la región de la NIC, en el NIC-BR, aquí en Brasil. Entonces, aquí como se dijo en el tutorial pasado, vamos a tener este documento, este archivo, que lo denominamos ROA, Routing Origin Authorization, que es el objeto firmado digitalmente, que va a decir yo autorizo a este SN, el SN tal o cual, a originar este prefijo. Entonces, todos podrán consultar ese ROA. Hay un ROA que dice que la SN 2020 puede originar este prefijo. Y si alguien allí ve la SN 3030 va a buscar originar ese mismo prefijo, hay un ROA certificado por una autoridad certificadora que señala que quien puede hacerlo es el SN 2020, y no el 3030. Entonces, esa ruta va a tener una clasificación de inválida. Y vamos a filtrar ese anuncio porque muy probablemente sea alguien queriendo hacer un hijacking. Sabemos que puede haber errores humanos. Podemos estar en BGP tratando de hacer eso y sin querer se puede escribir algo equivocado. Además de esas actitudes maliciosas, también puede suceder en situaciones en que hay errores humanos. Estamos sujetos a esos errores humanos, así que podemos defendernos de actitudes maliciosas y de accidentes. Casos en que realmente hubo un error en la configuración. Como les decía, tendremos este ROA que indica un prefijo que puede ser originado por este SN. Como se mostró anteriormente, también se puede poner la ruta más agregada o también los prefijos específicos. Allí se puede colocar, por ejemplo, desde barra 20 a barra 24. Así que todos esos anuncios dentro de esa franja serán validados por ese ROA. Además, todos los anuncios deben estar registrados en uno o más ROAS. Esto sucederá cuando publicamos un anuncio y pasará para el repositorio de RPKI y quedará allí de forma global que será consultado cuando estamos realizando la validación. Así que los software validadores pasarán al repositorio de RPKI y luego se realizará un diálogo entre el enrutador y el software validador para poder clasificar cada una de esas rutas si hay un ROA para ellas. Vamos a ver más adelante que también debemos tener mucho cuidado cuando comenzamos a utilizar RPKI. Cuando tenemos nuestros ROAS y realizamos una publicación adicional en BGP, debemos recordar que hay que corroborar que todo esté bien en RPKI, porque de lo contrario, mi ruta puede ser invalidada. Nosotros somos los dueños de esa ruta, ese es nuestro prefijo, pero hay un ROA diciendo que no estamos publicando nada más específico. Así que también es necesario tener esto en cuenta y ser cuidadosos. Supongamos que una organización quiere asignar sus recursos a otros ASN, AS tenemos dos opciones. Primero, generar un ROA con los propios anuncios de su AS. Por ejemplo, tenemos una ASN y estamos designando recursos a sus clientes. Así que ustedes pueden generar ROAS para sus clientes. Recuerden también que si volvemos un paso, tendremos aquella especie de escalera que les mostramos, la autoridad certificadora padre y la autoridad certificadora hija. Y se puede generar un certificado para otra organización para que el cliente genere su propio ROA. Así que se puede hacer de esas dos maneras. Si existe un ROA para ese prefijo, se valida el origen de esa ruta. Si se publica una ROA incorrecta, es peor que no publicarla. Es justamente lo que mencionábamos antes. ¿Y qué sucede si no existe un ROA para esa ruta específica? Entonces, será clasificada como no encontrada o desconocida. Probablemente llegará a esa lista de ASN que aún no utilizan RPKI. Si no existe un documento mencionando que se puede publicar esa ROA, entonces quedará como desconocida. En ese momento, no están siendo filtrados en la tabla de enrutamiento. Hoy en día hay buenas prácticas que son, por ejemplo, filtrar solamente buenas rutas desconocidas. Aceptar solamente las válidas. Entonces, filtramos las inválidas y aceptamos las válidas y las desconocidas. No existe un ROA para esa ruta cuando es desconocida. Entonces, si no es, probablemente será porque ese sistema autónomo aún no entiende de RPKI o está apenas iniciando el estudio de RPKI. Entonces, volviendo, tenemos dos modos de operación de RPKI. En la presentación anterior, hablamos un poco sobre el modo hospedado. Los que no están en Brasil van a dialogar directamente con la CNIC. También existe el modo delegado. Ese es el modo que implementamos en Brasil con NIC-PR. ¿Cómo funciona el modo delegado? Es necesario instalar un software para trabajar con la parte de certificación de los recursos, creación y publicación de las ROAS. Este software es Krill. Tenemos aquí con nosotros al desarrollador de Krill. Él hablará un poco más sobre esto con ustedes. Y verán que toda la parte de la generación de las CA, las claves con registro, deberán estar en un servidor y ustedes administrarán esa información. El sistema autónomo tendrá control sobre esa administración. Vamos a trabajar con este software, Krill, y haremos que dialogue directamente con el registro de NIC-BR. Así que actualizaremos las claves con el registro de NIC-BR y veremos cómo se publican las ROAS. Como les decía, esto funcionará en el marco de nuestro tutorial solamente para los que están en Brasil. Los que estén aquí en este momento y quieran ir trabajando con nosotros en el laboratorio, les vamos a dar las orientaciones sobre cómo hacerlo. Como les decía, tenemos el modo delegado, que es el que utilizamos en Brasil. Esto facilita la automación. Nos permite trabajar con algunos scripts y conversar o dialogar de forma directa con Krill a través de comandos. Centraliza la gestión de las ROAS en la organización que tiene los recursos. Así que debemos tener un servidor en el cual se esté ejecutando Krill y allí se publicarán las ROAS. Todo está bajo su propia administración. Ustedes controlarán sus claves privadas. Y como ya les mencioné, si ustedes son una entidad que delega recursos a sus propios clientes, también tendrán la capacidad de delegar las autoridades certificadoras hijas para que el sistema autónomo tenga más autonomía para gestionar su propio RPKI. Como les decía, el modo delegado tiene la comunicación entre el servidor Krill y el registro BR a través de este protocolo UpDown. La generación del repositorio y el almacenamiento de las claves privadas, además del envío del certificado para su firma en la autoridad certificadora padre, que en este caso es NIC-BR, quedará a criterio de este protocolo. Este protocolo realizará la publicación de los certificados y también de las ROAS. Veamos qué necesitamos para utilizar el modo delegado, es decir, RPKI en el modo delegado. Necesitamos este software que, como les comenté, es Krill. Krill fue desarrollado por NL Netlabs. Tim está aquí con nosotros y va a conversar con nosotros. Vamos a realizar la instalación en un servidor propio. Ustedes van a gestionar ese servidor. ¿Qué es Krill? Voy a contarles en rasgos generales qué es Krill, pero después quiero que Tim hable un poco más sobre esto. Pero básicamente es un software que utilizamos para crear, administrar y publicar las autoridades certificadoras y las ROAS. Para todo eso utilizaremos Krill. Krill, ustedes podrán hacer esto. Krill tiene una interfaz y una línea de comando, una interfaz gráfica y también se puede trabajar con líneas de comando. Eso facilita porque cuando vemos la interfaz gráfica y lo veremos funcionando, de hecho, pueden trabajar con automaciones y con algunas funcionalidades un poco más avanzadas porque también admite comandos. No es necesario subir un servicio a una máquina o a un servidor que tenga interfaz gráfica. Se puede utilizar también con línea de comando. Es extremadamente importante mantener el servidor Krill siempre activo. Recuerden que los documentos de RPKI y las ROAS tienen validez y es necesario que se validen de un momento al otro. El servidor Krill va a estar dialogando con NickBR para que esas actualizaciones automáticas se realicen en el documento y se validen también. Si el servidor Krill no está activo, NickBR no podrá dialogar con su servidor Krill. Y todo eso se considerará como si ustedes no estuvieran utilizando RPKI. Porque la ROAS que estaba certificando su recurso dejará de existir y vamos a volver a la clasificación de desconocido. Es decir, no existe una ruta ni existe una autoridad certificadora certificando que ustedes pueden, de hecho, publicar ese anuncio. Así que es importante que el servidor Krill esté disponible. Si hubo un problema eléctrico y el servidor no estuvo conectado por horas o tal vez por días, no hay problema. Pero sí surgen inconvenientes cuando es necesario realizar una actualización o revalidar algo y Krill no logra dialogar con el registro de NickBR. Así que volverá al estado de que no está utilizando RPKI. El mantenimiento es esencial. No se olviden de la RPKI. El BGP necesita actualizar los ROAS. Aquí trajimos un caso de quienes utilizaban el ASN 3215. Y tenían varios anuncios barra 16. Bien, tenían un ROAS para cada uno de esos anuncios permitidos. Aquel ASN puede publicar aquel barra 16. Pero por temas internos, políticos, ellos cambiaron los anuncios y empezaron a publicar un barra 17, que es más específico. Solo que se olvidaron de actualizar el RPKI. O sea, aunque son los que poseen ese recurso, pudiendo utilizar ese barra 17, había un problema que había un ROAS que decía que la ASN 3215 solo publicaba barra 16 y surgió barra 17 en internet. Entonces, todos los anuncios, ese tipo de anuncios fueron invalidados. Entonces, hay que recordar que si actualizo mis rutas, publico algo nuevo, algo diferente en el BGP, entonces tengo que actualizar el CRIL, el RPKI. También hay que elaborar el ROA adecuado, más específico también. O sea, de los anuncios actualizamos los ROAS. Y para quien lo necesite, esto lo decimos muchas veces en los cursos cuando hacemos esta clase de RPKI. Preguntamos quién ya lo utiliza y vemos que pocas personas conocen sobre RPKI. Algunos a veces con menor frecuencia ya lo utilizan, pero les mostramos todo este funcionamiento. Lo vamos a mostrar en el tutorial que muy prontito Chiagos les va a mostrar. Y en esa fase, aunque estamos ya hace un tiempo hablando de RPKI, NIC-BR pone a disposición ese servicio de monitoreo que informa las configuraciones que se pusieron y si están correctas. Entonces, también tenemos esto a disposición como una ayuda adicional en el momento de insertar configuraciones y así sucesivamente. Ahora vamos a ver cómo es que instalamos CRIL. Vamos a ver CRIL funcionando. Vamos a poner a disposición un laboratorio para que quien desee acompañar pueda hacerlo. Y Chiago va a hacer la demostración explicando en detalle quién desea hacerlo, cómo es que se accede al laboratorio. Y pueden hacerlo paso a paso. Eduardo, Eduardo, Lucas, yo, estamos aquí para ayudarlos, para orientarlos. Y vamos a simular toda esa parte de instalación de CRIL y luego toda la parte de publicación, el intercambio de claves con el registro VR, publicar un ROA y así sucesivamente. Entonces, ahora Chiago va a compartir su pantalla y va a hacer con ustedes el tutorial. Ahora, si ustedes desean hacerlo en su propia máquina, pueden bajar los comandos que Chiago les va a mostrar. Y quisiera saber quién desea hacer la experiencia en su computadora. Levanten la mano que le vamos a dar la contraseña a cada uno de ustedes. Entonces, por favor, dejen su mano levantada. Vamos a pasarlos. Que solo quieran mirar también, siéntanse a gusto. Entonces, levanten la mano que Lucas va a circular entregándoles los grupos a cada uno de los usuarios. Buenas tardes, buenos días, de hecho. Yo soy Chiago, soy instructor de NIC. VR y les voy a mostrar paso a paso cómo hacer la configuración de CRIL desde su instalación hasta la publicación de prefijos dentro de CRIL. Entonces, los miembros de nuestro equipo están pasando por ahí para darle las contraseñas. Mantengan la mano levantada, así les entregan lo que necesitan. Pero igual lo vamos a hacer juntos, así que si no lo pueden hacer en su máquina, solo siguen lo que hacemos aquí. Para empezar, es necesario entender el moodle.saladeaula.nic.br. En ese sitio tenemos algunos cursos disponibles. Dejamos la parte de la ACNIC aquí para que puedan ver. Accedan a la ACNIC 40 tutorial. Tienen la parte de BGP con CRIL. Nosotros pusimos a disposición también las diapositivas al laboratorio en PDF y en DOCX, por si alguien lo quiere copiar y pegar, por si les facilita. Lo voy a abrir para que puedan verlo. Entonces, este es el laboratorio que vamos a hacer. Entonces, ustedes están recibiendo los grupos. Para acceder al laboratorio, vamos a acceder a este enlace lab-curso.ceptro.br login. Accediendo a este enlace, va a mandar a la pantalla para loguearse. Y entrando a esta página que señalaba, les va a pedir sus datos para ingresar. Ustedes van a estar en un grupo. Entonces, para poder entrar al sistema, el login es lab-nic. Ese es el usuario. Y el número de su grupo. Yo voy a usar el grupo 90. Y las contraseñas lab-grupo y el número del grupo. Entonces, se loguean con lab-nic 90, lab-nic-grupo 90. Ustedes van a entrar con el número que les están dando los miembros del equipo. Si fuera 23, sería lab-nic 23 y lab-grupo 23. En el momento de acceder, elijan el modo HTML5 abajo. Entonces, no olviden elegir ese acceso HTML5, porque si no, les va a obligar a instalar un paquete que no es necesario. Entonces, allí hacen el login. Y esto aquí es una herramienta que se llama IVNG. Una herramienta de emulación y virtualización de sistemas de redes. En este caso, estamos usando una máquina Linux para hacer la configuración en el Krill. Ustedes están accediendo de manera remota a nuestro servidor de NIC-BR para hacer el experimento. Si lograron entrar aquí, en el modo HTML5, en el laboratorio, alguien entró en mi cuenta. Yo me imaginé que eso podría suceder. Pero bueno. Accedan con el número que recibieron. Vamos a ingresar aquí. Haciendo clic en la máquina, ustedes van a acceder a la máquina virtual que está usando el sistema. Entonces, usando esta máquina, el consejo que les doy es que abran su navegador, el navegador de la máquina y bajen el laboratorio. O sea, descarguen la descarga del laboratorio. Pero para ello tenemos que hacer un paso inicial, que es configurar la red, porque este laboratorio tiene una limitación. Entonces, tengo que cambiar el MAC address del equipo para recibir el IP y acceder a Internet. Entonces, quien ingresa al laboratorio tiene que hacer la configuración del cambio de MAC address para justamente poder utilizar Internet y bajar el laboratorio por la máquina. Porque ahí pueden, entonces, sí copiar todo esto. Yo estoy con esta máquina. Y... 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 Yo lo descargué. Tengo ya descargado el laboratorio. Ustedes lo pueden bajar después también. Comencemos. ¿Aún hay muchas personas que no tienen su grupo? A medida que vayan recibiendo su grupo, pueden ir ingresando y pueden seguir el paso a paso del laboratorio. ¿Cuál será el paso inicial? Esto no tiene que ver con CRIIL en realidad. Es una restricción del laboratorio. Como utilizamos EV, cuando duplicamos el laboratorio para que ustedes puedan acceder, la máquina Linux específicamente sube con el mismo MAC address. Entonces, cuando suban, todos se van a estar conectando a la misma dirección MAC, así que no habrá conexión. Por eso hay que cambiarlo. Es una restricción del laboratorio. Vamos a realizar esta configuración entonces. Como deben haber visto, tenemos a Eduardo, Wanderson y Lucas que están aquí en la sala. Si tienen alguna duda, si tienen algún inconveniente para ingresar, no lo pueden realizar, pueden levantar la mano y ellos los ayudarán. Vamos entonces a comenzar con el primer paso. Voy a tratar de aumentar un poco mi pantalla. Estoy aumentando la fuente. Lo voy a aumentar un poquito más. Bien. Aquí tengo la terminal y tengo la oratoria ya. El primer paso que nos solicita es apagar la interfaz o desvincularla. Así que vamos a escribir sudo IP link set dev ens3 down. La contraseña es septro. Entonces, aquí está desvinculando o apagando la interfaz. Luego nos solicita cambiar la MAC address. Así que ingresamos sudo IP link set dev ens3. Y agregamos la dirección MAC. Este es el que vamos a utilizar. 0050-02-0004. Y tengan cuidado con lo siguiente. Donde dice XX en el PDF es donde deberán ingresar el número de su grupo. En mi caso es el 90. Aquí vamos a cambiar entonces la MAC address para esta nueva dirección. Ahora sí, ya tenemos la configuración. Y entonces en vez de colocarlo down, vamos a poner up para volver a vincular la interfaz. Esos son los tres comandos que vamos a utilizar. Una vez terminada la configuración, vamos a corroborar con IP ADDR y show para ver si la interfaz está correcta. Aquí queremos ver la interfaz ENS3 que está conectado up. Recibió el IPv4. Y entonces traten de realizar un PIN para ver si existe conexión a internet. Entonces pueden ingresar, por ejemplo, a PIN nick.br para chequear. El PIN está funcionando, así que entonces tenemos conectividad a internet. Perfecto. Este paso es muy importante. Es necesario que tengamos acceso a internet para poder trabajar en el laboratorio. ¿Y cuál es el motivo? Es que una parte de la configuración se realiza en nuestro servidor, que es la instalación de Krill y la configuración de Krill. Pero hay otra parte y es que tenemos que parear este servicio con el servicio de registro BR. Entonces, este modo delegado debe tener esta comunicación de los dos servidores. Así que no es suficiente realizar la configuración de nuestro lado. También tenemos que ingresar al sistema del registro e ingresar las informaciones, los datos de mi servidor allí, porque de lo contrario no funcionará. Por lo tanto, es importante tener este acceso. Veamos entonces que este primer paso, es como les comentaba, no tiene que ver con la configuración de Krill. Simplemente es una restricción del laboratorio. Luego, lo que haremos es la instalación de Krill. Acá tenemos algunos comandos. Puede suceder que en algún momento la gente de NN Labs cambie el paso a paso porque hubo una actualización o porque hay algo diferente. Entonces, lo que yo les recomiendo es que siempre ingresen a su sitio web. Dado que ellos son los desarrolladores de la aplicación, esa es la fuente original. Así que NL Net Labs siempre tendrá la documentación más actualizada. Por lo tanto, yo siempre les recomiendo que accedan a la última documentación disponible en el sitio web de NL Net Labs. En este caso específicamente, hay un pequeño problema aquí en la biblioteca LibCurl. Hay que desinstalarlo y reinstalarlo. Por eso tenemos el archivo en .docx, porque una vez que lo tienen en Internet, conectado a Internet, pueden ingresar al sitio web del Moodle a través de la máquina virtual y descargar el laboratorio. En .docx, entonces lo pueden copiar y pegar. Yo tengo ya el laboratorio en un documento .docx abierto en la máquina virtual. Entonces puedo copiar y pegar los comandos. Eso facilita mucho el trabajo y también reduce las probabilidades de error de equivocarnos en el comando. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a achicar un poco la ventana para que podamos trabajar con los comandos. Lo primero que haremos es desinstalar esta biblioteca que está generando problemas. Voy a eliminar esta barra inicial. Entonces, primero tenemos sudo apt remove live core y se desinstalará. ¿Qué es lo siguiente? Nos solicita instalar algunos prerequisitos. En este caso, vamos a instalar algunos elementos. Instalamos algunas bibliotecas diferentes. Las está descargando y está trabajando en la instalación en Krill. Lo siguiente que necesitamos hacer es insertar el repositorio de Krill para poder realizar la instalación. Probablemente a futuro también esté en el repositorio de APT y eso lo tornará más fácil, pero por el momento no hay ningún secreto. Simplemente vamos a insertar el paquete de NL Netlabs en el repositorio de nuestro Linux y entonces se realizará la actualización del paquete APT. Voy a descargar este repositorio. Luego, aquí en source.list, voy a agregar el APT del repositorio. Les recomiendo que copien y peguen porque si se equivocan en cualquier cosa, tendrán un error y no será sencillo identificar cuál es el error. Entonces, en el sitio web de NL Netlabs es posible copiar y pegar. Entonces, vamos a colocarlo aquí. Si lo van a tomar del sitio web, tengan cuidado porque allí deben elegir cuál es la distribución Linux. En nuestro caso, estamos utilizando una máquina específica y tenemos que ingresar el repositorio correcto. Una vez que tengamos el repositorio, solamente tenemos que ingresar sudo apt update. Bien, me equivoqué aquí, es APT, no UPT. Entonces, ahora sí está tomando el repositorio de NL Netlabs para su actualización. Finalmente, vamos a instalar Krill. ¿Han podido seguir los pasos hasta ahora? ¿Va todo bien? ¿Lograron instalarlo? Si tienen alguna duda, pueden levantar la mano y tenemos a los compañeros aquí para ayudarlos. Ya instalamos Krill y veamos qué tenemos que hacer. Tenemos que configurarlo. La parte de la configuración de Krill está también en este archivo que vemos aquí, krill.conf. Pueden utilizar algún comando como nano o como bin también, lo que ustedes consideran mejor para poder editar el archivo. Voy a aumentarlo un poco para que lo puedan ver. Este es el archivo de configuración de Krill. Y aquí pueden personalizar todo lo que sea necesario. Por ejemplo, aquí indica cuál es la carpeta en la cual los archivos de Krill se van a almacenar. También nos muestra dónde está el PID, los diferentes logs, todo lo que necesitamos para personalizar las configuraciones de Krill se pueden hacer con este archivo. Un IP específico, por ejemplo, algunos elementos que deberemos deshabilitar. Así que todo lo concerniente a la configuración de Krill se realiza aquí. Si tienen que realizar alguna configuración específica, se modificará en este archivo. En nuestro caso, utilizaremos las configuraciones estándares, pero solo vamos a cambiar un parámetro que es el admin token. Necesitamos esto para poder loggearnos en Krill. Así que pueden dejar este admin claro, pero lo vamos a modificar para que sea más sencillo loggearnos al laboratorio. Así que vamos a cambiar el admin token y lo vamos a poner como septro. Si ustedes ingresaron con un comando nano para poder guardarlo, tienen que apretar control O y para salir control X. Así que hemos modificado la contraseña de acceso y ahora es septro. Bueno, en realidad aquí dice LACNIC 40, así que voy a volver a hacerlo y voy a ingresar LACNIC 40. Lo mismo que hicimos antes. Control O para guardar. Muy bien. Ahora bien, ya realizamos la configuración y podemos comenzar con el servicio. Vamos a hacer clic en enable para poder ingresar a los servicios de Krill. Ahora ingresamos el comando systemctl enable now Krill. Ahora ya está activo y ahora si queremos corroborar el estado, ingresamos el comando sudo systemctl status. Nos muestra que el estado es activo y nos trae otros datos sobre el servicio. Muy bien. Ahora Krill ya está siendo ejecutado. ¿Y dónde se ejecuta Krill? Se ejecuta en este enlace. HTTPS localhost en la puerta 3000. Es importante que sea HTTPS y se va a ingresar al servicio de Krill a través de la puerta 3000. Así que una vez más, abriremos nuestro navegador y vamos a ingresar a este enlace. HTTPS localhost 2.3.000. Habrá una señal diciendo que es algo peligroso. ¿Y por qué? Porque tiene un certificado autoafirmado, SSL. En este caso no hay problema porque estamos ingresando a través del localhost. Así que vamos a hacer clic en advanced. Nos dice que es un certificado autoafirmado. Nos pregunta si estamos seguros que queremos ingresar. Vamos a hacer clic en la opción de aceptar y continuamos. Ahora estamos en la interfaz gráfica de Krill que se llama la GOSTA. Se puede trabajar con todo esto con la línea de comando. Así que si ustedes instalan esto en un servidor que no tiene interfaz gráfica, también se puede trabajar con todas las configuraciones utilizando comandos. Aquí vamos a utilizar la interfaz gráfica porque lo torna más fácil para quienes no están acostumbrados con comandos. Así también es más fácil para visualizar la configuración. Krill también está disponible en varios idiomas. Uno de ellos es portugués. Así que si gustan, pueden seleccionar el idioma de su preferencia. Aquí tenemos que escribir la contraseña, que fue la contraseña que configuramos cuando modificamos el admin token. Recuerden que es LACNIC40. Aquí nos solicita que creemos el nombre de nuestra autoridad certificadora. Luego, no podemos modificar esto. Entonces, si fuera necesario cambiar el nombre, deberemos recrearlo. No debe ser un nombre único. Puede ser cualquier nombre. No hay ningún inconveniente si se repite, porque cuando hagamos el pareo en el registro, va a generar un ID único. Pero piensen en un nombre que identifique a el proveedor. Principalmente si ustedes luego pretenden administrar más de un AS dentro de Krill. Si van a administrar varios proveedores, por ejemplo, es recomendable que puedan identificarlos con los nombres de autoridades certificadoras también. En este caso, nosotros vamos a crear algo en función de lo que diga el archivo. Creo que sugiere un nombre. Y es LACNIC-SEA. Lo crearemos con este nombre y verán que no hay ningún problema si ustedes lo crean también con el mismo nombre. Tenemos LACNIC-40, guión bajo CA. Ese va a ser el nombre. Aquí ya lo hemos creado. Tenemos la autoridad certificadora creada. Ahora tenemos la página de configuración de Krill. Tenemos las ROAS. Tenemos también las autoridades certificadoras padre y el repositorio. ¿Qué es lo que debemos hacer a continuación? Tenemos que ingresar al sitio web del registro para poder parear las configuraciones. ¿Cómo se realiza esto? En el mundo real, ustedes deberán ser los administradores del AS. Así que se van a loguear en el sistema de registro y si ustedes son los administradores del AS, tendrán las configuraciones de RPKI. Pero si no son los administradores del AS, no verán esas configuraciones. Es una medida de seguridad para asegurarnos que solamente el administrador puede configurar esta parte. En el caso de nuestro laboratorio, vamos a ingresar a un beta. Entonces, ingresen a beta.registro.br y deben ingresar con una cuenta. El login y la contraseña son los que tenemos aquí. Entonces, vayan una vez más al Moodle. Y en el Moodle, pueden ver aquí la información. Dice login beta.registro.br. Aquí tienen los datos para cada uno de los grupos, considerando el número de grupo que ustedes recibieron. Así que tienen un login y una contraseña diferente. Busquen su número de grupo. Vean cuál es su login y cuál es su contraseña. Verifiquen muy bien porque tienen letras mayúsculas, minúsculas, tienen letras L que parecen I mayúsculos. Así que tengan mucho cuidado cuando realicen el login porque pueden tener algún inconveniente. Una vez más, les repito que si tienen alguna duda, levanten la mano porque tenemos a los compañeros aquí para ayudarlos. Ellos les darán asistencia. Muy bien. Ahora, ingresen a la página del registro y realicen su login. Cuando ustedes ingresan, aquí tengo, por ejemplo, el login con el grupo 90, que es el mío, y les aparecerá esta página. Se me desconectó, así que me logueo una vez más. Voy a hacer clic en el CAPTCHA para probar que soy humano. Y esta es la parte más complicada del laboratorio porque tengo que marcar cuáles de estas imágenes representan una pizza. Pero no sé cuál representa una pizza. Veamos si esta es una pizza. Creo que tal vez esta. Bueno, esto seguro es una pizza. Esto tal vez se parece una pizza. Bueno, todavía soy humano. Esto es cada vez más difícil, ¿no? Es sencillo comprobar que soy humano. Dentro de poco, solamente los bots podrán validar este CAPTCHA. Ahora bien, ya me logueé. Ustedes van a ingresar a esta página. Hacen clic en titularidad. Aquí tendrán los datos referentes a su sistema autónomo. Hacen clic en el ASN. Y en la parte de abajo verán las configuraciones de RPKI. Esta parte aparece únicamente si ustedes son los administradores de la S. En este caso, del beta, como tenemos a los administradores, vamos a hacer clic en configurar RPKI. Una vez que ingresamos a la parte de RPKI, tenemos un tutorial que explica cómo habilitarlo, qué es, pero lo vamos a hacer aquí en la práctica. Lo que nos solicita es Child Request. ¿Y qué debemos hacer en este caso? Vamos a nuestro servicio en Creel. Vamos a hacer clic en donde dice Parents, que refiere a la autoridad certificadora padre. Y vamos a hacer clic en agregar padre. Y aquí tenemos Child Request. Vamos a hacer clic en copiar. Y luego lo vamos a pegar en la parte del registro. Ya tenemos entonces el Child Request. Cuando hacen clic en habilitar, creará estos datos. Y entonces le genera otro XML que se llama Parent Response. Ustedes realizaron una solicitud y recibieron una respuesta. Tenemos que copiar también el Parent Response y pegarlo en el registro. Tenemos que pegarlo en Creel. Ahora, donde tenemos la Parent Response, tenemos que pegar este XML que obtuvimos. Este XML se refiere a esta autoridad certificadora, que es NICBRCA. Aquí pregunta cuál es el nombre de la autoridad certificadora. Entonces ingresamos NICBR-CA. Entonces ya hemos completado todos los datos. Hacemos clic en confirmar. Y el siguiente paso es que ustedes y el registro VR se conozcan porque ya se están comunicando a través del protocolo UpDown y uno ya tiene la capacidad de autenticar los datos del otro. ¿Qué está faltando? Falta la publicación. Tenemos que habilitar la publicación remota. ¿Y de qué se trata? Tenemos que dejar a las rogas hospedadas en el servicio del registro VR. Así que ahora hacemos clic en repositorio. Y una vez más, vamos a bajar a la parte que dice configurar publicación remota. Realizamos el mismo proceso. Simplemente tiene un nombre distinto, el XML. Aquí tenemos Publisher Request. Tenemos que dirigirnos al repositorio, hacer clic en el botón agregar repositorio y tenemos el Publisher Request. Lo copiamos, lo pegamos en la página del registro y hacemos clic en habilitar. Cuando obtenemos el Publisher Request, vamos a recibir otro XML que se llama Repository Response. Vamos a copiar este XML y lo vamos a pegar una vez más en Krill. Lo copiamos y lo pegamos. Vamos a hacer clic en confirmar y quedó listo. Ya tenemos el servidor Krill configurado. La autenticación con el registro VR está lista y también la publicación remota. Las ROAS que publiquemos de ahora en adelante estarán almacenadas en el sistema del registro. ¿Todo bien? ¿Qué nos está faltando? Ahora solamente nos está faltando trabajar con la configuración de nuestras ROAS. Veamos lo que queremos publicar. Les recomiendo que actualicen el sitio web o hagan clic en F5 porque ya tenemos la información de IPv4 e IPv6 que tenemos. Una medida de seguridad justamente nos impide publicar datos que no sean referentes a su AS, a su bloque específico que es 10.90. Así que aquí tenemos 655.90 que es el ASN y el prefijo es 10.90. Así que, por ejemplo, voy a publicar el barra 22 hasta el barra 22 también. Estas son las ROAS que voy a publicar. Entonces, voy a elegir qué quiero validar. Por ejemplo, si yo solamente quiero publicar el barra 22, lo publico de esta manera. Si yo quiero publicar un rango de direcciones, entonces voy a ingresar como ASN 655.90. El prefijo es 10.90.00 barra 22 y voy a publicarlo hasta el barra 24. Entonces, así nos permite publicar también un rango de direcciones. Y entonces ya nos está invalidando la anterior porque la segunda que hicimos también incluye la anterior. Entonces, si la queremos eliminar, hacemos clic en el ícono de la papelera y lo elimina. Luego veamos si queremos agregar un arroba que no forma parte de mi bloque. Entonces, yo quiero publicar algo del prefijo 89. Si yo intento publicar un arroba que no me pertenece, no me lo permitirá. ¿Y eso por qué? Porque no tenemos permisos para publicar esto. Este bloque no me pertenece. Es también una medida de seguridad. Como medida de seguridad, no puedo publicar arrobas que no pertenecen a mi bloque. Hasta acá, ¿estamos bien? Entonces, este es el paso a paso de las configuraciones de Krill. Vieron que es bastante sencillo, no tiene ningún secreto. Básicamente, se trata de cambiar la información del certificado de uno a otro. Se puede realizar a través de la interfaz gráfica y luego configurar las arrobas que les gustaría incluir en su sistema. Está todo claro hasta el momento. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y nuestro equipo los ayudará. Ahora, entonces, Tim va a realizar algunos comentarios sobre Krill. Le voy a pasar la palabra. Ahora, vamos a ver. Gracias. Hemos estado haciendo con Krill en este último año. ¿Y qué es lo que se viene? La próxima diapositiva. Gracias. Entonces, este último año no nos hemos concentrado en cambiar la funcionalidad para la mayoría de los usuarios. No se han notado demasiado los cambios, pero lo que sí hemos hecho es que hemos reimplementado la interfaz del usuario desde cero y hemos estado trabajando del lado del servidor, utilizando soporte para un tipo nuevo que se llama ASPA, que, bueno, todavía no se introdujo. De manera que esto es un poco una avanzada, pero esencialmente se trata de asegurar más que el origen. O sea que es un anuncio en el que les va a permitir hacer declaraciones sobre más. O sea que la, porque la variación del origen, técnicamente la gente puede mentir sobre la vía y el ASPA se le va a pasar las cosas más difíciles al mentir. ¿Qué es lo que se viene? En un par de semanas se va a hacer una, a publicar una nueva versión que no va a incluir cambios funcionales, pero sí hay varias cosas que se han cambiado porque hemos estado preparando el clustering de algunos aspectos del servidor, cómo se restauran los datos y cómo se hacen las transacciones. Se ha mejorado el soporte de anclaje por ahora se limita a una única nota, pero con la próxima versión podemos tomar este trabajo y aumentarlo y comenzar a dar soporte inicialmente a una solución del clúster de datos postgrescl y eso les va a permitir trabajar con varios en paralelo. Bien, sea como sea, lo otro que está planificado para el plazo corto es actualizar el soporte de ASPA, porque es un poco una lástima que lo hayamos implementado demasiado temprano, porque posteriormente el perfil de ASPA cambió y si ustedes utilizan a Krill para crear objetos ASPA se va a rechazar. No es un tema muy importante porque se trata de una fase, las fases muy tempranas de la opción de ASPA y no provocaría nada demasiado doloroso, pero va a parecer como que no se encontró, como que no estuviéramos haciendo nada con ASPA, pero lo vamos a arreglar dentro de poco. Ahora, lo último, yo no estoy segura de si este es el mejor lugar para hacerlo, pero voy a estar por ahí. O sea que también me pueden preguntar después personalmente, pero también me gustaría saber qué cosas se encuentran cuando trabajan con Krill. ¿Cuáles son las cosas que ustedes querrían que se hiciera? ¿Cuáles serían sus prioridades? Entonces, una de las cosas que el soporte ASPA inicialmente solamente daba soporte a VI y de esta manera ustedes van a estar utilizando recursos de IP privados, o sea que realmente no van a llegar a ver las sugerencias de ROA que tiene Krill. Pero este es un sistema que utiliza datos de RIP, de colectores de ruta por todo el mundo para mostrarles sugerencias basado en lo que están usando, qué es lo que pasa en el mundo real y luego sugeriendo tal vez crear ROA para estas cosas, pero de última la elección depende de ustedes. Ahora, el problema de esto es, hay varios problemas. Por un lado, la información puede ser bastante antigua, puede estar desactualizada y también si ustedes hacen un anuncio que el origen de la ruta es inválido, no va a llegar en ningún momento a estos colectores de manera que tal vez no lo puedan ver. Y una de las cosas que estamos pensando es traer un loop de un feeder local y permitir un feed de BGP local que de alguna manera funcione con Krill para poder hacer ver mucho más rápido que lo que está pasando a nivel local. Luego, ustedes estaban utilizando, bueno, el soporte del usuario, había que copiar y pegar cosas. Una de las cosas que estamos pensando es elevar eso y hacerlo como un sistema que ustedes simplemente pueden utilizar del UI mismo. Y otra cosa es la acción Krill mantiene todo un historial, todo lo que ustedes hacen está allí, pero solamente a través de la interfaz de comando. De manera que nosotros pensamos que eso podría ser un próximo candidato para hacerle modificaciones, funciones para permitirles a ustedes ver, por ejemplo, cuándo se hizo el último cambio, quién lo hizo, el nombre con que abrió sesión, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, hay muchísimo trabajo técnico que se sigue haciendo, pero probablemente sea un poquito demasiado temprano para contarles, porque fundamentalmente se trata de cómo asegurarnos de que las cosas funcionen y que sigan funcionando. Bueno, eso es esencialmente lo que tenía para decirles. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario o luego, si no, como dije, voy a estar por ahí, o sea que me preguntan. ¿Sí? Gracias. 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 So, before we close, are there any questions from the floor or from Zoom? Sí, 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 sí. Si hay preguntas. Es right. In the room. Y si no, ya les agradecemos a los instructores. Un aplauso para ellos, por favor. y los invitamos al almuerzo antes de eso les quería comentar que a partir de las 14 pueden pasar por el stand del ACNIC y conocer más sobre las especializaciones del campus del ACNIC y los invitamos al almuerzo que es en el primer piso y retomamos a las 14 horas de acá o 17 horas UTC para los que están en el Zoom a las 2 de la tarde retomamos la sesión en la plenaria gracias a todos gracias a todos gracias a todos